hola qué tal qué tal aquí su amigo el meño el compa meño vine el día de hoy vine a arreglar unas válvulas ahí porque tenían problemas de irrigación se le estaba saliendo el agua en la parte de atrás y las válvulas ya no funcionaban le puse el reloj y le cambié las válvulas y este señor bien buena onda me preguntó que si traía mi lonche y le dije no yo salgo a comprar ahí voy al subway o me voy a comprar algo y me dijo traes tu agua y le dije si ahí traigo traigo una garrafita yo con agua todas las mañanas me echo tantita agua con hielos y me dijo deja voy a la tienda para comprarte para comprarte unos gatorys y un agua y fíjense me compró esta hielera es la hielera ahí está la hielera con sus llantitas y todo nuevecita de paquete buena persona el señor me regaló gatorys me recaló un paquete de sodas también de cocas pero le dije que no tomo casi yo soda y pues bien buena onda este señor si ves además de que me dio una propinita fue chido me pagó hasta más de lo que le había cobrado este pues quería enseñarles que buenas personas hay todavía en este mundo hay muchísimas personas buenas y así como me lo dio bien lleno ahorita voy a pasar por acá con los camaradas hay hay camaradas jardineros o del traigo a ver quién me encuentro para regalarle también yo yo este para que se me acabe todo esto porque están bien frías están bien buenas y ahorita hay harta gente trabajando así que vamos para allá a ver en quien con aquí con encontramos aquí están unos camaradas están pegando papers vamos a seguirlos a ver vamos a ver qué me dicen a ver si no me mandan a lavar la goma son chidos somos somos camaradas del mismo rango mire maestro un guero y una agüita bien derechito que va quedando el soldado cuántas pulgadas le echa de unas 3 4 pulgadas de puro cemento nosotros también hacemos lo mismo hacemos chimeneas fire pits todo eso díganle a sus camaradas que no quieren un guero de vengan a echar una agüita andamos en el mismo en el mismo ramo nosotros empezamos bien temprano nosotros a las 5 de la mañana si el material o qué y agárrense una agüita y un guero de ahorita estaba cambiando unas válvulas el señor bien buena onda señor me dijo te voy a tener unos guero le digo ahorita los voy a compartir con mis camaradas si que el día de hoy se aventaron todo este el drive way cuando son como 400 pies no 500 si nosotros también hacemos dejar le ponemos travertino ahorita nos tocó me tocó a mí cambiar unas válvulas para la irrigación y este pero temprano otro le entramos a las 5 de la mañana y para porque está bien duro la calor así que un saludito maestro yo tengo un canal de youtube se llama meño tv todo la de la construcción de los hubo tengo como 1.200 ahí este personas que conviven ahí conmigo ahí está el maestro ahí está para todos los peiveros a eso es toño ya nos falta ahorita pasar la compactadora no y para cátelas ajá está bueno pues pues voy a seguirle acá voy a ver un dragolero que está ahí también para llevarle una y nos vemos gracias así que voy a encontrar unos camaradas que van trabajando por acá les voy a decir que que ando pidiendo tortas tacos y burritos a ver qué reacción tienen sale compáñenme síganme a ver a cuánto me encuentro tortas tacos y burritos tortas tacos mi camarada miren van echando la pasta el dragón toda la junta solito te tocó cambiará híjole como te llamas viste jugo ahora le está a ir al traje un juguero y citó también con su agüita está está trabajando acá adentro pero de todos modos se siente verdad la unche calor verdad la humedad y un machín oye y las esquinas que onda mañana mañana te vas a poner los estas madres hoy y tú solo campeón que no sólo y esta casita cuántos pies de cuántos pies es 9 900 ok o 9 de altura verdad pero en cuántos días te la echas le va a echar textura también o por hotel va quedando bien perrón y para que se den cuenta tú también pusiste el dragón no pues ahí está mi camarada hubo de dónde eres hubo chihuahua puro chihuahua desde que horas empezó a cambiar 6 de la mañana y le paras a las 5 de machín de altas horas ya ven pura agente trabajador aquí andamos pues ahí estamos ahí vamos a dejar a hugo porque anda en friega cambiando y este nada más que sacar un brinquecito ahorita para para tomarse su juguero rey sale pues hugo nos vemos bye bye el día de hoy voy a reemplazar estas válvulas estas válvulas son de la del sistema de irrigación unas para árboles y la otra es para plantas y el diafragma ya ya se amoló llevan estas desde que construyeron esta casa de tener unos 10 años pues ya ya se amolaron este es el reloj este es el reloj que manda la señal aquí programas para los días los días el tiempo cuántas veces quiere que se rieguen al día este está conectado a la electricidad a la electricidad 110 y también tiene una pila de 9 volts y este se programa para que mande la señal a estas válvulas y ya las dos no están funcionando una está tirando el agua y pues la otra no está recibiendo y las voy a cambiar se me se me anda volando la basura me tuve que detener porque se me andan volando unas bolsas de plástico aquí traigo así que ahí estamos aquí en el frío de 303 112 grados fahrenheit de temperatura nos vemos estoy con mi camarada como te llamas camarada francisco órale este esta hielerita me la regaló un estoy poniendo unas válvulas aquí en trilogía me las llenó de gatorays de aguas y dije ahorita voy a pasar a repartirse las dos mis camaradas está machín la calora cabrón un gatoray un gatoray una agüita a qué hora se empiezan a chambear ya se les hizo tarde no ya van a ser las tres ahorita está machín pinche calor yo también ando haciendo lo mismo andaba estoy pegando travertino sí pero ya no aguanté la pinche calorón dije se me acabó el agua dice el señor ahorita te voy a tener una hielera me compro la hielera con todo y gatorays y todo eso chido ya le van a parar no qué es lo que anuncian ustedes en el framing si yo tengo un canal de youtube se llama niño tv al ratito van a salir se van a salir jueves en un vídeo ustedes no te llamas tú mister de dónde eres tú guerrero guerrero órale mi mamá es de tasco si conoce los humiles entonces un mister dónde eres y usted maestro de sonora órale yo soy de cuernabaca cuernabaca morelos se han escuchado hasta abajo y cómo ven al presidente sí sí le tienen feo cómo ven al lópez obrador a la lleva ok es que un chingo chingo de ratas el puro funcionario rata y ya dice que no alcanzarían las cárceles para meter a todos a la cárcel por donde quiera que le buscan hay ratas de que se roban el dinero si ves casas y todo apenas me tocó hacer un jale por allá por fontaine hills y un vato era panista mexicano en pinche caso nunca tenía le digo hoy y que desgraciado este cabrón una casa casi que como de un millón de dólares panista era de puebla al cabrón y se vieron aquí a retirar así agarren agüitas para que se acaben pues ahí estamos ya nos vamos a ir porque nos está matando la calor gracias gracias pues ahí está amigos ya terminamos aquí de repartir todos los guerrores las agüitas todos mis camaradas nos vemos pues ya ven pinche calorón está bien fuerte la calor y ahorita les cayó una agüita y un guerrón como de caídos del cielo así que le seguimos y a ver qué qué nuevo vídeo traemos en la que sigue nos vemos que estén bien goodbye